Y bien, ahora nos encontramos en las instalaciones de Avinfa, esta escuela de educación especial que hoy también ha querido agasajar a los niños en sus días, ha planificado una serie de actividades. Para ello vamos a dialogar con la directora, con la Máster Gisela Montero, que nos dará detalles de lo que hoy se realizará por el Día del Niño. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, tenemos hoy día una actividad por el Día del Niño, que es primero un refrigerio para todos los estudiantes por la hora de lunch. Luego tendremos unas pequeñas actividades, juegos, obsequios, globos, que vamos a realizar las actividades durante este programa. Bueno, hoy han querido ustedes buscar la manera y la alternativa para que ellos pasen un día diferente y agradable. Así es, vamos a pasar un día menos con todos ellos para que jueguen y se diviertan por su día. Bueno, la integración directa con los docentes y los niños. Así es, vamos a integrarnos docentes y estudiantes para estar todos juntos y realizarlos en las actividades. ¿Cuál es la manera más afectiva de llegar a los niños? Bueno, sabemos que son niños con capacidades especiales, pero ¿cuál es ese método que ustedes utilizan como docentes para llegar ahí? Bueno, primero es el amor que tenemos para ellos, la paciencia, estar siempre dispuestos a ellos. Por ejemplo, tenemos niños con diferentes discapacidades, a veces con leves, moderados o profundos. Pero bueno, damos en sí todo lo de nosotros para poderlos cambiar y tenerlos más que todo para que estén en un estado pasivo, para que no estén alterados, siempre estar con ellos, comprender lo que es lo que les está pasando. Bueno, en días atrás también vemos que se adelantó un poquito esta empresa con Fue Pleison y también nos agasajó. Así es, Pleison también nos agasajó a los estudiantes al comienzo del año lectivo, quien nos llevó al Shobi para poder estar en los juegos, quienes participaron una cantidad de 41 estudiantes. La pasamos súper divertido y muchas gracias a ellos por habernos invitado. Bueno, ¿cuáles serían esas palabras para todos los niños que están aquí presentes en su día? Bueno, que hoy como es su día, que la pasen súper bien, que nos divertamos hoy día, porque a pesar de que somos adultos, igual tenemos un niño en nuestro ser. Entonces, así mismo para todos los padres, igual que comprendan a sus niños, a pesar de su discapacidad, y que a la ciudadanía, que comprendan que también nuestros niños con discapacidad también estamos aquí y que somos iguales que todos. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Gisela. Bueno, ella siempre tan amable en abrirnos las puertas acá de Abinfe. Y bueno, como ella lo indicó, hoy los niños serán agasajados, ya han preparado una pequeña comida que se les ha entregado a cada uno de los niños. Luego pasarán a lo que son los juegos recreativos. Con esta información regresamos a Estudios.